El celestoso, el coche para el chipi, que no viene, no dice, pero su señora, su señora sí, chica. Pero bueno, vamos a un saludo al especial amigo Francisco, el amigo Moncho, para los interactivos de mañana, desde San Pedro, que se pagan, que nos acompañen. Un saludo de aquí, la organización de la Universidad de Madrid, sin permiso. Salud a la feita de aquí, para los crudos locos, a ver, a ver. Muchos los quieren, muchas gracias, seguiremos haciendo serio, para que nos quiebre su memoria, los brazos de la TES, el famoso beso, su amor, perna, para mí, para el género y para el exilita. Saludos también para la Universidad de Madrid, sin emoción, para la pequeña Raquel. Vamos a bañar un tema de Altaño, ese tema me lo pidió Arturio. Vamos a recordar a aquellos ayeres, y estoy seguro que Arturio es este, que está presente, que las generaciones de Altaño se van a acordar de esta cumbre de Altaño. Este es uno de los temas, de una fuerza típica, el tema se llama El Aguajal, El Aguajal. Agradezco a su pareja, jóvenes, vamos a bañar presente, que son los patrones Candela, ellos son de Altaño, todos los chavos, para el nuevo, para el municipio del marco, 100% de ellos es Candela. Gracias también, el tema se llama El Aguajal, El Aguajal. El Aguajal, El Aguajal, El Aguajal, la nena de la llanita. ¿Tú te coqueres? El Aguajal. Los chacos de La Lucidia. Para el municipio, para... ¿Hasta de un Guanajuato? Sí, señor. Que se va, se va, se va, se va, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Para los chavos, ven los... Un saludo para el famoso, para el mañero, para el mañero, para el mañero, para el mañero, Un sueño para la acción de la Azteca. El señor Andrés, la consiguiere. Tío sin permiso, Pato Charo. Salud. Muy bien, me recuerdo. Muchos chicos turíos, la del seco. La escuela para el ojo. La magia récord. Ad documento perfil. Sonido. El señor Joan Marcelo. Él se va creoster Los Infernalios, ándale, Los Tofis, Los Infernalios, ándale, Llamatos de la Verde, que es lo que es que se capitan, parece que hayas, un hombre, 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 Aquí vivo allá porque nadie se aparece Un que se cae un minuto De San Luis Miguel, se le deja tuya Pochita ¡Ponpa! 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 Si se marchó, sin un avión Que se vaya, que se vaya Si se marchó, sin un avión Que se vaya, que se vaya Amores, hay cariños, hay odiscinos, traicioneros Amores, hay cariños, hay odiscinos, sinceros Amores, hay cariños, hay cariños, hay cariños, si se me gusta La entrega es pasiva, se me dice la entrega es un ejemplo Comunciation por la paz no dejan detenerse nos vamos al atras los mismos núcleos sabrosos los huesos mi amor tierra amor 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 el hueso aquel cabello los huesos los huesos los huesos los huesos los huesos los huesos ils los huesos los huesos les McLaren los 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 ¡Suscríbete al canal!